Asamblea con dirigentes, con miembros del Comité Central, presidente intermedio, y desde aquí vamos a proclamar a candidatos alcaldes en diferentes municipios de esta provincia. El Partido de la Liberación Dominicana está en las calles, no ha dejado las calles, el PLD está al lado del pueblo, está al lado de los productores que hoy han sido abandonados por el gobierno del PRM. Nosotros, esta incertidumbre que están viviendo los dominicanos, con la comida cara, con los zapagones, con la tarifa eléctrica por las nubes, con ese gobierno improvisando con respecto a la política migratoria en lo que respecta al vecino país de Haití, con la educación hoy colapsada, con los hospitales públicos de República Dominicana sin medicamentos, pero en más de 10 provincias los partos de mujeres rebasa, en el caso de las parturientas ilegales haitianas, más del 50, más del 60%, y eso es grave. El PLD está en las calles, seguiremos en las calles, porque vamos a garantizar el triunfo, primero en febrero, de nuestros alcaldes, alcaldesas, y en mayo el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana, de su candidato presidencial, de los diputados, de las diputadas, y obviamente estamos en las calles con los regidores y con los dirigentes del partido, pero sobre todo con los sectores de la sociedad dominicana que le interese salir de esta calamidad en que el PRM tiene envuelto a la República Dominicana. El tema de la alianza, aquí se lo llamaron a Cariulín Chabé, que la tenemos acá, con Cariulín Alcalde. Bueno, eso es un tema que está en su fase final, ya la comisión ha dado por terminada, estamos en los preparativos finales para establecer algunos detalles respecto a algunas provincias, lo que sí puedo decirte, no hablando de alianzas, es que Chávez es la candidata del Partido de la Liberación Dominicana y entendemos que otros partidos también asumirán, la asumirán a ella, y ojalá también asuman a nuestro próximo senador, Luis Llanguela. Presidente, antes de ayer, seis niñas aparecieron en un cementerio, la situación de las fronteras con el TIC, ¿qué se merece? El descalabro de los servicios públicos, la falta de transparencia en la aplicación de políticas públicas de este gobierno tiene a la República Dominicana en una constante incertidumbre. Lo de esos niños, lo de los fallecidos también, niños, los infantes que han fallecido por miles y ese deterioro constante en la salud de los dominicanos es una marca distintiva del Partido Revolucionario Moderno. Por eso se hace impostergable que en el 2024 se vayan, se vayan para la oposición, que ahí ellos funcionan un ching mejor. ¡Gracias!